A Ti, Señor, construiré un altar Que sea ofrenda agradable, Dios Tienes los cielos como tu hogar Pero habitas en mi canción Ángeles llenan tu trono, Dios Con infinita adoración Mas mi aleluya en la tierra hoy Es lo que mueve tu corazón Canto aleluya, aleluya, aleluya Canto aleluya, aleluya, aleluya Si ese fuego que vivía Se apaga y no lo puedo ver Tu muerte yo voy a recordar En tu amor yo descansar Canto aleluya, aleluya, aleluya Aleluya, aleluya, aleluya Jesucristo eres Señor Tu eres toda la adoración Aleluya, aleluya, aleluya Jesucristo eres Señor Tu eres todo la adoración Aleluya, aleluya, aleluya ¡Gracias por ver! ¡Gracias por ver! ¡Gracias por ver! ¡Gracias por ver! ¡Gracias por ver!